Bienvenidos a La Voz del Fútbol, donde te presentamos las noticias más relevantes de este deporte. Sorprendente respuesta de Haaland cuando se le fue preguntado por un segundo triplete del City esta temporada. Su doblete le dio a los campeones una victoria 2-0 sobre el Everton y lo llevó a la cima. Pero 146 minutos después, el Liverpool recuperó el primer puesto con una victoria 3-1 sobre el Barley. Cuando se le preguntó si podían conseguir un segundo triplete consecutivo esta temporada, Haaland respondió, no, no lo haremos. Además, también expresó su alivio por volver al campo después de meses fuera por lesión. Fue bueno volver a jugar y una sensación increíble ganar, dijo Haaland. Mientras tanto, Klopp, entrenador del Liverpool, comentó sobre el emocionante duelo en la cima de la tabla de la Premier League. Además, sugirió que el uso de tarjetas azules podría haber cambiado el curso del partido. Frenkie de Jong, de 26 años, estará finalmente abierto a dejar al gigante de la Liga al final de la temporada. Chelsea se prepara para presentar una oferta masiva de hasta 85 millones de libras por De Jong, competido con el Manchester United. El centrocampista neerlandés ha expresado su insatisfacción con la situación actual del Barcelona, tanto dentro como fuera del campo. A pesar de que Barcelona aceptó una oferta de 71.5 millones de libras del Manchester United en el verano del 2022, De Jong rechazó el traslado. PSG también ha mostrado interés en fichar el jugador. De Jong llegó al Barcelona en el 2019 por 64 millones de libras y ha disputado 205 partidos con el primer equipo. Barcelona busca renovar su contrato hasta 2029, pero ha sido imposible llegar a un acuerdo. Actualmente, el Barcelona ocupa el tercer lugar de la Liga Española, a 8 puntos del líder Real Madrid. Jude Bellingham anotó dos goles para el Real Madrid antes de salir lesionado del campo con una aparente lesión en el tobillo. Real Madrid extendió su ventaja en la cima de la Liga con una gran victoria sobre el Girona. Bellingham abrió el marcador del minuto 10 y luego duplicó la ventaja del Real antes del descanso. Después de marcar su segundo gol, sufrió una lesión en el tobillo tras una dura entrada de un rival. Fue sustituido por Brahim Díaz y se le vio en el banquillo con evidentes signos de dolor. Aunque Bellingham se retiró, el Real continuó dominando el partido y ganó 4-0, ampliando su ventaja en la cima de la tabla de la Liga. El Real viajará a Alemania para enfrentarse al Leipzig en la Liga de Campeones. Con la incertidumbre de la participación de Bellingham debido a su lesión, además de las múltiples lesiones que ya cuenta el Real Madrid. Bayern Múnich sufrió una derrota devastadora 3-0 ante el Bayern Leverkusen en un partido crucial por el liderato de la Bundesliga. Leroy Sané, frustrado por el tercer gol en contra, se le vio pateando el balón y golpeó la cámara de TV en la portería. A pesar del desempeño de Sané, el Bayern ahora está 5 puntos detrás del Leverkusen en la tabla de clasificación. El equipo de Xavi Alonso igualó un récord del Bayern por estar invito en 32 partidos, y podrían romperlo si evitan la derrota el siguiente encuentro. Existe especulación sobre el futuro de Xavi Alonso, con rumores que podría unirse al Liverpool cuando Jurgen Klopp se retira al final de la temporada del Liverpool. El exjugador de la selección inglesa ha vuelto a marcar goles en las últimas semanas y puso adelante a Leeds en el décimo minuto. Patrick Bamford utilizó un codazo para intentar marcar después de un sexto de Junior Firth, aunque no está claro si hizo contacto con su brazo. La celebración de Bamford con el codo extendido generó controversia y fue aclamada por los aficionados de Leeds. El entrenador del Rottenham, Lynn Richardson, criticó la decisión del árbitro por permitir el gol, clasificándolo como una clara mano. A pesar de la polémica, el gol fue validado y Leeds se llevó la victoria en el partido.